¿Qué es la encuesta nacional del uso del tiempo? El uso que dan hombres y mujeres a su tiempo libre y al tiempo que ocupan de manera remunerada y no remunerada, lo cual nos da aportaciones importantes para considerar la doble carga que tienen las mujeres. Y otra también muy importante es la cuenta satélite del Inegi del trabajo de cuidados no remunerado, donde también van a encontrar datos interesantes acerca del valor de este trabajo que sostiene la vida en el mundo en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!